Formiga Formico Hormiga Formico Hormiga Formico Hormiga Formico Oso Urso Oso Urso Oso Gato Perro Perro Vaca Zorro Vulpe Zorro Vulpe Zorro Vulpe Zorro Vulpe Rana Bruasca Rana Bruasca Rana Bruasca Rana Bruasca Caballo Cal Caballo Cal Caballo Cal Caballo Cal León Leu León Leu León Leu León Leu Ratón Suárez Ratón Suárez Ratón Suárez Ratón Suárez Hormiga Fúrmico Hormiga Fúrmico Oso 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 Gato Pisico Gato Pisico Perro Cuina Perro Cuina Vaca Vaco Vaca Vaca Zorro Vulpe Zorro Vulpe Rana Bruasca Rana Bruasca Caballo Cal Caballo Cal León Leu León Leu Ratón Suárez Ratón Suárez Cerdo Púrk Cerdo Púrk Cerdo Púrk Cerdo Púrk Perro Perero Perro Perre 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 Perro Perre 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 Conejo Conejo Tigre Tigru Tigre Tigru Tigre Tigru Tigre Tigru Zebra 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 Salón de clases 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 Salón de clases. Salón de claso. Libro. Carte. Libro. Carte. Libro. Carte. Libro. Carte. Reloj. Chas. Reloj. Chas. Reloj. Chas. Reloj. Chas. Escritorio. Mirou. Escritorio. Mirou. Escritorio. Escritorio. Mirou. Puerta. Uso. Puerta. Uso. Puerta. Uso. Puerta. Uso. Cerdo. Purk. Cerdo. Purk. Perrito. Perrito. Cacelush. Perrito. Cacelush. Conejo. Iepure. Conejo. Iepure. Tigre. Tigru. Tigre. Tigru. Cebra. Cebra. Zebra. Zebra. Salón de clases. Salo de claso. Salón de clases. Salo de claso. Libro. Carte. Libro. Carte. Reloj. Reloj. Chas. Reloj. Chas. Escritorio. Tbirou. Escritorio. Tbirou. Puerta. Uso. Puerta. Uso. Piso. Podeau. Piso. Podeau. Piso. Podeau. Flor. Fluare. Flor. Fluare. Flor. Fluare. Flor. Flore Amigo Prieten Amigo Prieten Amigo Amigo Prieten Lección Lectio Lección Lección Lectio LECCIÓN TIZA CRETO SILLA SILLA CUERPO CORP 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 MANO 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 DEDO DEGET DEDO BRAZ BRAZO BRAZ 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 PISO PODER PISO PODER FLOR 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 AMIGO AMIGO PRIETEN AMIGO PRIETEN LECCIÓN 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 TIZA CRETO CRETO TIZA CRETO CRETO SILLA SCAUN SILLA SCAUN CUERPO CORP 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 MANO 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 DEDO DEGET DEGET BRAZO 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 PIERNA PICHOR PIERNA PIERNA PICHOR PRIERNA PIERNA 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 PICHOR PIERNA pichor cara fato cara fato cara fato cara fato ojo oc ojo oc ojo 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 nariz nas nariz nas nariz nas nariz nas oreja 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 boca gura boca gura boca gura boca gura cuello gut cuello gut cuello gut cuello gut com comida alimente comida alimente comida alimente comida alimente carne de vaca vito carne de vaca vito carne de vaca vito carne de vaca vito pierna pichor pie pichor pie pichor pichor cara fato cara fato ojo 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 nariz nas nariz nas oreja 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 boca gura boca gura cuello gut cuello gut comida alimente comida alimente carne de vaca vito carne de vaca vito junpan pun pun junpan pun 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 caramelo bombuane caramelo bombuane caramelo Bomboane Caramelo Bomboane Pollo Puy Pollo Puy Pollo Pollo Puy Huevo OU Huevo OU Huevo OU Huevo OU Pez Pester Pez Pester Pez Pester Pez Pester Mermelada Gem Mermelada Gem Mermelada Gem Mermelada Gem Patata Kartof Kartof Patata Kartof Patata Kartof Patata Kartof Arroz Arroz Orez Arroz Orez Arroz Arroz Orez Azúcar Záhör Azúcar Záhör Záhör Azúcar Záhör Záhör Agua Apo 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 Agua Apo 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 Puyne. Un pan. Puyne. Caramelo. Bon buane. Caramelo. Bon buane. Pollo. Puy. Pollo. Puy. Huevo. O. Huevo. O. Pez. Peshter. Pez. Peshter. Mermelada. Gem. Mermelada. Gem. Patata. Kartoff. Patata. Kartoff. Arroz. Orez. Arroz. Orez. Azúcar. Zájör. Azúcar. Zájör. Agua. Apó. Agua. Apó. Leche. Lápte. Leche. Lápte. Leche. Lápte. Lápte. Leche. Lápte. Abierto. Desquís. Abierto. Desquís. Abierto. Abierto. Desquís. Cerrar. Únchide. Serrar. Únchide. Serrar. Únchide. Serrar. Únchide. Ben. Venit. Ben. Venit. Ben. Venit. Ben. Venir. Ir. Merge. Ir. Merge. Ir. Merge. Mira. Huité. Mira. Huité. Mira. Huité. Mira. Huité. Ver. Vedeo. Ver. Vedeo. Ver. Vedeo. Vedeo. Escucha. Asculta. Escucha. 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 Decir. Spune. Decir. Spune. Decir. Spune. Decir. Spune. Contar. Spune. Contar. Spune. 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 Leche. Lapte. Leche. Lapte. Abierto. Desquís. Abierto. Desquís. Cerrar. Cerrar. Închide. Cerrar. Închide. Ven. Veni. Ven. Veni. Ir. Merge. Ir. Merge. Mira. Uite. Mira. Uite. Ver. Vedea. Ver. Vedea. Escucha. Asculta. Escucha. Asculta. Decir. Spune. Decir. Spune. contar 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 sentar sta sentar sta sentar sta sentar sta empezar encepe Llamada. 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 Ayuda. Ayutor. Ayuda. Ayuda. Ayutor. Ayuda. Ayutor. Saber. Sh-ti. Saber. Sh-ti. Saber. Sh-ti. Jornear. Jornear. Freir. Freir. Querer. Tener. 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 Sentar. Empezar. Empezar. Llamada. Apel. Llamada. Apel. Ayuda. Ayutor. Ayuda. Ayutor. Saber. Esti. Saber. Esti. Herbir. Afierbe. Herbir. Afierbe. Hornear. Coache. Coache. Hornear. Coache. Freir. Proji. Freir. Proji. Querer. Vrei. Querer. Vrei. Tener. Aver. Tener. Aver. Comprar. A gumpara. Comprar. A gumpara. Comprar. A gumpara. Comprar. A gumpara. caminar merspejos correr alergar correr alergar correr alergar correr alergar saltar asarí saltar asarí saltar asarí saltar asarí danza dance danza 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 dance, danza, dance, jugar, juaca, jugar, juaca, jugar, juaca, jugar, juaca, captura, canta, 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 canta. canta, 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 can Cortar. Atallar. Comprar. Acumpara. Comprar. Acumpara. Caminar. Merspejos. Caminar. Merspejos. Correr. Alergar. Correr. Alergar. Saltar. Asarí. Saltar. Asarí. Danza. 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 Jugar. Joaca. Jugar. Joaca. Captura. Capturo. Captura. Captura. Canta. 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 Nadar. Not. Nadar. Not. Cortar. Atalla. Cortar. Atalla. Dibujar. Dibujar. Adesina. Dibujar. Adesina. Dibujar. Adesina. Adesina. Toque. Atingere. Llorar. Me gusta. Me gusta. Gracias. Gracias. Reunirse. Reunirse. Intalni. Reunirse. Intalni. Lavar. Lavar. Spalare. Lavar. Vestir. Portar. Vestir. Portar. Vestir. Portar. Vestir. Portar. Volar. Asbura. Bolar. Asbura. Bolar. Asbura. Bolar. Asbura. Espere. Asbura. Espere. Asbura. Espere. Asbura. Espere. Asbura. Dibujar. Dibujar. Toque. Llorar. Strigot. Llorar. Strigot. Me gusta. Ka. Me gusta. Ka. Gracias. Mulțumire. Gracias. Mulțumire. Reunirse. Întâlni. Reunirse. Întâlni. Lavar. Spalare. Lavar. Spalare. Vestir. Purta. Vestir. Purta. Bolar. Azbura. Bolar. Azbura. Hespere. Ashtepta. Hespere. Ashtepta. Detener. Stop. Detener. Stop. Detener. Stop. Detener. Stop. Morir. A morir. 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 Corbata. Cravato. Corbata. Cravato. Corbata. Cravato. Corbata. Cravato. vivir trój después dupo después dupo después dupo después Pues, dupo, otra vez, dino, otra vez, dino, otra vez, dino, otra vez, dino, por, de, por, de. Por, de, abajo, jos, abajo, jos, abajo, jos, temprano, dintim, temprano, dintim, temprano, dintim, temprano. Temprano, dintim, temprano, dintim, ahora, acum, ahora, acum, ahora, acum. Detener, stop, detener, stop, morir, a morir, morir, a morir. Corbata, 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 vivir, troy, vivir, troy, después, dupo, después, dupo. Otra vez, dino, otra vez, dino, otra vez, dino, por, de, por, de, abajo, jos, abajo, jos. Temprano, dintim, temprano, dintim, temprano, dintim, ahora, acum, ahora, acum, afuera, afuero, afuera, afuero, afuero. Afuera, afuaro, afuera, afuaro, muy, fuerte, muy, fuerte, muy, fuerte. ¿Cuándo? ¿Dónde? 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 Unde A La A La A La A La Hin Un Hin Un Hin Un Feliz Fericit Feliz Felicit Feliz Felicit Feliz Felicit Alegre Bucuros Alegre Bucuros Alegre Bucuros Alegre Bucuros Agradable Frumos Agradable Frumos Agradable Frumos Agradable Frumos Frío Reche Frío Reche Frío Reche Frío Reche Afuera Afuero Afuera Afuero Muy Muy Fuerte Muy Fuerte Cuando Cand Cuando Cand Donde 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 A La A La En Un En En Feliz Felicit Felicit Feliz Felicit Alegre Bucuros Alegre Bucuros agradable, frumos, frío, reche, guay, reche, guay. Reche, guay, reche, caliente, fierbinte, caliente, fierbinte, calentar, cald, calentar. Cald, calentar, cald, calentar. Cald, dulce, 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 dulce. Grande, mare, grande, mare. Grande, mare, grande, mare. Pequeña, mic. Pequeña, mic. Pequeña, mic. Limpiar, curat. Limpiar, curat. Limpiar, curat. Limpiar, curat. Sucio, murdar. Sucio, murdar. Sucio, murdar. Sucio, murdar. Seco, uscat. Seco, uscat. Seco, uscat. Seco, uscat. Mojado. Umed. Mojado. Umed. Mojado. Umed. Mojado. Umed. Guay. Reche. Guay. Reche. Caliente. Fierbinte. Caliente. Fierbinte. Calentar. Cald. Calentar. Cald. Dulce. 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 Grande. Mare. Grande. Mare. Pequeña. Mic. Pequeña. Mic. Limpiar. Curat. Limpiar. Curat. Sucio. Mudar. Sucio. Mudar. Seco. Uscat. Seco. Uscat. Mojado. Húmed. Mojado. Húmed. Rápido. Rápid. Rápido. 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 Lento. Unchett. Lento. Unchett. Lento. Unchett. bueno malo malo difícil greu difícil greu difícil greu fácil uxor fácil uxor alto en alt alto en alt bajo scosut bajo scosut bajo scosut bajo scosut largo 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 Lungo Corto Mi de statura Corto Mi de statura Corto Mi de statura Corto Mi de statura Rapido Rapid Rapido Rapid Lento Onchet Lento Onchet Bueno Bun Bueno Bun Malo Ruh Malo Ruh Difícil Greu Difícil Greu Fácil Uxor Fácil Uxor Alto Enalt Alto Enalt Bajo Scozut Bajo Scozut Largo Lung Largo Lung Corto Mi de statura Corto Mi de statura Antiguo Vec Antiguo Vec Antiguo Vec Antiguo Vec Coven Diener Coven Diener Coven Diener Coven Diener Bovere Crak Bovere Crak Bovere Crak Crak Pobre Crak Rico Bogat Rico Bogat Rico Bogat Rico Bogat Verde 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 Rojo 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 Amarillo Galben Amarillo Galben Amarillo Galben Amarillo Galben Negro Negrú Negro 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 Azul Albastru Hazul Delfin 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 DELFÍN ANTIGUO VEC ANTIGUO VEC JOVEN TÍNER JOVEN TÍNER POBRE SRAC POBRE SRAC RICO BOGAT RICO BOGAT VERDE 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 ROJO ROSU ROJO ROSU AMARILLO GALBEN AMARILLO GALBEN NEGRO NEGRU 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 AZUL ALBASTRU AZUL ALBASTRU DELFIN DELFÍN 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 Cabra 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 Pato Razo Pato Razo Pato Razo Pato Razo Serpiente Sharpe Serpiente Sharpe Serpiente Sharpe Serpiente Sharpe Pecho Cufor Pecho Cufor Pecho Cufor Pecho Cufor Hombro Pulgar Deget mare Pulgar Deget mare Dedo del pie Deget de la picor Diente Estómago. Elefante. Cabra. Pato. Serpiente. Pecho. Pecho. Hombro. Pulgar. Pulgar. Dedo del pie. Dejet de la pichor. Dedo del pie. Diente. Diente. Estómago. 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 Rodilla. Genunchi. Rodilla. Genunchi. Atras. Inapoi. Atras. Inapoi. Atras. Inapoi. Codo. Cot. Cod. 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 Trabajo 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 Enfermera Asistente medical Enfermera Asistente medical Enfermera Asistente medical Enfermera Asistente medical Profesor 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 Bombero Pompier Bombero Pompier Bombero 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 Pompier Familia 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 Padre Tato Tato, padre, tato, madre, mamón. Madre Mamá Madre Mamá Madre Mamá Rodilla Genúnchi Rodilla Genúnchi Atrás Inapoi Atrás Inapoi Codo Cot Codo Cot Trabajo Loc de munca Trabajo Loc de munca Enfermera Asistent medical Enfermera Asistent medical Profesor 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 Bombero Pompier Bombero Pompier Familia 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 Padre Tato Padre Tato Madre Mamá Madre Mamá Abuelo Tato Tato Mare Abuelo Tato Mare Abuelo Tato Mare Abuela Mamá Bonico Abuela Mamá Bonico Abuela Mamá Bonico Abuela Mamá Bonico Hija Fico Fico Hija Fico Hija Fico Fico Hijo Fio 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 tío unchi sobrino neput sobrino neput sobrino neput sobrino neput sobrina nepoato sobrina nepoato sobrina nepoato sobrina nepoato bolso sac bolso sac bolso sac bolso sac lápiz creyón lápiz creyón lápiz creyón lápiz creyón abuelo tato el mare abuelo tato el mare abuela mamá bonico abuela mamá bonico hija hija fico hija hijo fío hijo fío tía matúso tía matúso tío 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 unc sobrino neput sobrino neput sobrina nepoato sobrina nepoato bolso 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 sac lápiz creyón lápiz creyón regla 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 borrador radiero borrador radiero borrador radiero borrador radiero cuaderno cayet cuaderno cayet cuaderno cayet cuaderno cayet tijeras fuarfeche tijeras fuarfeche tijeras fuarfeche tijeras fuarfeche pegamento plipich pegamento plipich pegamento plipich pegamento plipich desayuno mic dejun desayuno mic dejun desayuno mic dejun desayuno mic dejun almuerzo masa masa de pranz almuerzo almuerzo masa de pranz almuerzo masa de pranz cena masa de cena masa de sera cena masa de sera cena masa de sera cocina bucatoria cocina bucatoria cocina bucatoria cocina bucatoria cerdo burc cerdo burc cerdo burc cerdo burc regla 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 borrador radiero borrador radiero cuaderno cayet cuaderno cayet tijeras fuorfeche tijeras fuorfeche pegamento plipich pegamento plipich desayuno mic desayuno mic almuerzo masa de pranz almuerzo masa de pranz cena masa de sera cena masa de sera cocina bucatoria 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 cerdo burc cerdo burc pimienta pom plan pom ppm shit pepper bad madaman Pocket Vegetal. Tenedor. Furculiță. Tenedor. Furculiță. Tenedor. Furculiță. Tenedor. Furculiță. Cuchillo. Cucit. Cuchillo. Cucit. Cuchillo. Cucit. Cuchillo. Cucit. Plato. Farfurie. Plato. Farfurie. Plato. Farfurie. Plato. Farfurie. Dropa. Heine. Dropa. Heine. Dropa. Heine. Dropa. Heine. Gorra. Capac. Gorra. Capac. Gorra. Capac. Gorra. Capac. Sombrero. Poloría. Sombrero. Poloría. Boloría. Sombrero. Poloría. Boloría. Botas. Chisme. Botas. Chisme. Botas. Chisme. Botas. Chisme. Chaqueta. Saco. Chaqueta. Saco. Chaqueta. Saco. Pimienta. Piper. Pimienta. Piper. Vegetal. 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 Tenedor Furculitza Tenedor Furculitza Cuchillo Cucit Cuchillo Cucit Plato Farfurie Plato Farfurie Ropa Heine Ropa Heine Gorra Capac Gorra Capac Sombrero Polerie Sombrero Polerie Botas Chisme Botas Chisme Chaqueta Saco Chaqueta Saco Pantalones Pantalón Pantalones Pantalón pantalones pantalón falda fusto falda fusto falda falda fusto camisa comasho camisa comasho camisa comasho camisa comasho bicicleta 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 fútbol Fútbol Volei bol Volei bol Tenis Estudiar Estudiar Terminar Finalizar Terminar Finalizar Terminar Finalizar Fusto Camisa Camacho 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 Bicicleta Bicicleto Bicicleta Bicicleto Fútbol 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 Volei bol Volei Volei bol Volei Tenis 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 Estudiar Estudio Estudiar Estudio Llegar Ajunge Llegar Ajunge Terminar Finalizarea Terminar Finalizarea Punto Punct 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 Enseñar Aprender Aprender Envoza Aprender Aprender Envoza Aprender Învăța, aprender, învăța, pedir, cere, pedir, cere, pedir, cere, pedir, cere, pedir, cere, responder, răspuns, responder, răspuns, 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 leer, citit, leer, citit, hablar, Vorbí Hablar Escribir 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 Pensar, gndi, entender, a intelege, 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 entender. A intelege, punto, 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 enseñar, apreda, enseñar, apreda, aprender, învăța, aprender, învăța, pedir, cere. Pedir, cere, responder, răspuns, răspuns, leer, citit, leer, citit, hablar, vorbi, hablar, vorbi, Escribir, scrie, escribir, scrie, pensar, gndi, pensar, gndi, entender, a intelege, entender, a intelege, alabanza, laudo, alabanza, laudo, alabanza, laudo, alabanza, laudo, descanso, o digno, descanso, o digno, descanso, o digno, tratar, încercă, tratar, încercă, tratar, încercă, Utilizar, utilizare, 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 anillo, e-mail, anillo, e-mail, anillo, e-mail, anillo, e-mail, anillo, In el cocinar, bucatar, picar, atocar, picar. Picar, atocar, llenar, completati, llenar, completati, llenar, completati. Beber, bautura, comer, manca. Comer, manca. Alabanza, laudo. Descanso, odigno. Descanso, odigno. Tratar, encercar, tratar, encercar. Utilizar. 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 Anillo. In el. Anillo. In el. Cocinar. Bucatar. Cocinar. Bucatar. Picar. Atoca. Picar. Atoca. Llenar. Completati. Llenar. Completati. Beber. Bautura. Beber. Bautura. Comer. 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 aplati paga aplati paga aplati cambio schimbare cambio schimbare cambio schimbare cambio schimbare dar da dar dar da dar da obtener 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 pedir prestado vender 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 disfrutar se bucura disfrutar se bucura disfrutar se bucura disfrutar se bucura pintar a picta pintar A pintar, pintar, invitación, te invita, necesitar. Necesitar, paga, aplati, cambio, schimbare, cambio, schimbare, dar, 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 dar. Obtener, 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 pedir prestado, impromuta, impromuta, vender, 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 vender. Disfrutar, se bucura, disfrutar, se bucura, pintar, apicta, pintar, apicta. Invitación, te invita, invitación, te invita. Encontrar, gocí. encontrar, gozí, jalar, traje, jalar, traje, jalar, traje, jalar, traje, jalar, traje, empujar, apasatzi, empujar, apasatzi, tomar, luar, tomar, luar, tomar, luar, cambiar, interrupator, cambiar, interrupator, cambiar, interrupator, cambiar, interrupator, giro, virais, seguir, urma, seguir, urma, seguir, urma, seguir, urma, seguir, urma, seguir. URMO GRITAR STRIGOT GRITAR STRIGOT GRITAR STRIGOT GRITAR STRIGOT SENSACION SINCE SENSACION SINCE SENSACION SINCE SENSACION SINCE EXCUSA 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 ENCONTRAR GASI ENCONTRAR GASI HALAR TRAGE HALAR TRAGE EMPUJAR APASAţI EMPUJAR APASAţI TOMAR LUAR TOMAR LUAR CAMBIAR INTERRUPATOR INTERRUPATOR CAMBIAR INTERRUPATOR GIRO VIRAJ GIRO VIRAJ SEGUIR URMA SEGUIR URMA GRITAR GRITAR STRIGOT GRITAR STRIGOT SENSACION SINCE SENSACION SINCE EXCUSA 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 ESPERANZA 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 PREOCUPACIÓN FAÇEGRIŠI PREOCUPACIÓN FAÇEGRIŠI PREOCUPACIÓN FAÇEGRIŠI PREOCUPACIÓN FAÇEGRIŠI AMOR DRAGOSTE AMOR DRAGOSTE AMOR dragoste, amor, dragoste, odio, uro, odio, uro, odio, uro, odio, uro, sonreír, zombet, sonreír, zombet, risa, arada, risa, arada, risa, arada, risa, arada, risa, arada, dormir, 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 dormi, sueño, vis, sueño, vis, sueño, vis, Sueño, vis, comprobar, verifica, comprobar, verifica, comprobar, verifica, comprobar, verifica. Cepillo, pelea, cepillo, pelea, cepillo, pelea. Esperanza, 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 preocupación. Faccia grigi, preocupación. Faccia grigi, amor, dragoste, amor, dragoste, odio, uro, odio, uro, sonreír, zombet, sonreír, zombet. Risa, arada, risa, arada. Dormir, dormi, 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 sueño, vis, sueño, vis. Comprobar, verifica, comprobar, verifica, cepillo, pelea. Cepillo, peria. Conducir, conduce, conduce. Conducir, conduce. Conducir, conduce. Conducir, conduce. Visitar. 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 Matar. MANTENER APASTRA MANTENER APASTRA MANTENER APASTRA MANTENER APASTRA Perder, domnisuaro, recoger. a leje, recoger, a leje, recoger, a leje, recoger, a leje, poner, a poner, a poner, Poner, apune, poner, apune, pasar, trece, pasar, trece, pasar, trece, pasar, trece, espectáculo, 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 Conjunto. Estabilit. Conjunto. Estabilit. Conjunto. Conjunto. Estabilit. Conducir. Conduce. Conducir. Conduce. Visitar. Visita. Visitar. Visita. Matar. Ucider. Matar. Ucider. Mantener. Apastra. Mantener. Apastra. Perder. Domnișoară. Perder. Domnișoară. Recoger. Alege. Recoger. Alege. Poner. Apuner. Poner. Apuner. Pasar. Trece. Pasar. Trece. Espectáculo. 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 Conjunto. Estabilit. Conjunto. Estabilit. Llevar. Transporta. Llevar. Transporta. Llevar. Transporta. Correo. 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 Posto. Correo. Correo. Posto. Correo. Enviar. Trimite. Enviar. Enviar. Trimite. Enviar. Trimite. Movimiento. Niscare. Movimiento. Niscare. Movimiento. Niscare. Movimiento. Niscare. Permanecer. Stau. Permanecer. Stau. Permanecer. Stau. Permanecer. Stau. sostener de ciena sostener de ciena sostener de ciena sostener de ciena otonio Cadea otonio Soplo asufla Soplo asufla Crecer creste Crecer Transportar Llevar Transportar Correo Posto Enviar Trimite Enviar Trimite Movimiento Mishare Movimiento Mishare Permanecer Stau Permanecer Stau Sostener De ciena Sostener De ciena Otonio Cadea Otonio Cadea Soplo Asufla Soplo Crecer 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 Creste Marrón Marro 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 Violet Violet Púrpura Violet Púrpura Violet Enojado Furios Enojado Furios Enojado Furios Enojado Furios Triste 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 Lo siento Excuse Lo siento Lo siento, lo siento, lo siento, scuse. Clima, vreme, clima, vreme, clima, vreme, clima, vreme, clima, vreme, ventoso. Botut de vuntur, ventoso. Nublado, noros. Agrio, acru. Agrio, acru. Agrio, acru. Agrio, acru. Salado. 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 Cerat. Salado. Cerat. Salado. Cerat. Gris. 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 Púrpura. Violet. Púrpura. Violet. Enojado. Furios. Enojado. Furios. Triste. Trist. Triste. Trist. Lo siento. Scuse. Lo siento. Scuse. Clima. Vreme. Vreme. Clima. Vreme. Ventoso. Botut de vuntur. Ventoso. Botut de vuntur. Nublado. Noros. Nublado. Noros. Agrio. Acro. Acro. Agrio. Acro. Salado. Cerat. Salado. Cerat. Amargo. Amar. Amargo. Amar. Amargo. Amar. 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 Solo. Singur. Solo. Singur. Solo. Singur. Singur. Hermoso. Hermoso, hermoso, bonita. Feo, urut, feo, urut, feo, urut. Hambriento, flomund. Completo, deplin. Completo, deplin. Completo, deplin. Completo, deplin. Costoso, scump. Barato, jeftin. Barato, jeftin. Barato, jeftin. Barato, jeftin. Presente, present. Presente, present. Presente, presente. Presente, presente. Presente, present. Amargo, amar. Amargo, amar. Solo. Solo. Singur. Solo. Singur. Hermoso. Frumos. Hermoso. Frumos. Bonita. Bonita. Frumos. Bonita. Frumos. Feo. Urut. Feo. Urut. Hambriento. Flomund. Hambriento. Flomund. Completo. Deplin. Completo. Deplin. Costoso. Scump. Costoso. Scump. Barato. Jeftin. Barato. Jeftin. Presente. Present. Presente. Present. Genial. Gruzad. Genial. Gruzad. Genial. Gruzad. Genial. Gruzad. Correcto. Drapta. Correcto. Drapta. Correcto. Drapta. Correcto. Drapta. Redondo. Rundo. Redondo. Rundo. Redondo. Rundo. Redondo. Rundo. Enfermo. Bolnav. Enfermo. Bolnav. Enfermo. Bolnav. Enfermo. Bolnav. Enfermos. Bolnav. Enfermos. Bolnav. Enfermos. Bolnav. Enfermos. Bolnav. Duar. Seguro. Sigur. Seguro. Sigur. Seguro. Sigur. Seguro. Sigur. Seguro. Însetat. Seguro. Însetat. Seguro. Însetat. Seguro. Însetat. Groșo. Gros. Groșo. Gros. Groșo. Gros Grueso Gros Delgado Subtire Delgado Subtire Delgado Subtire Delgado Subtire Genial Grosav Genial Grosav Correcto Drapta Correcto Drapta Redondo Rundo Redondo Rundo Enfermo Bolnav Enfermo Bolnav Enfermos Bolnav Solo Doar Solo Doar Doar Seguro Sigur Seguro Sigur Sediento Sediento Însetat Sediento Însetat Grueso Gros 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 Delgado Subtire Delgado Subtire DÉBIL DÉBILES SLAB DÉBILES Slab DÉBILES DÉBILES Slab DÉBILES FUERTE 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 ambos ambit ambos ambit ambos ambit ambit a través de pester a través de pester a través de pester a través de pester alrededor enzurul alrededor enzurul hacia atrás enapoi hacia atrás enapoi hacia atrás enapoi detrás en spate detrás en spate detrás en spate detrás in spate tal vez poate tal vez poate tal vez poate tal vez poate nunca nunca bastante destulde bastante destulde bastante destulde bastante destulde débiles slab débiles slab fuerte puternic fuerte puternic ambos ambi ambos ambi a través de pester a través de pester alrededor în jurul al rededor în jurul hacia atrás înapoi hacia atrás înapoi detrás in spate detrás in spate tal vez poate tal vez poate nunca nu nunca nu bastante destul de bastante destul de nu 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 nu